La semana pasada aquí en Telezócalo Nocturno les advertimos puntualmente sobre una banda muy bien organizada que haciéndose pasar por empleados de Comisión Federal de Electricidad, extorsionaban a usuarios del servicio doméstico, principalmente en el estado de Coahuila. El día de hoy queremos hacer una advertencia a través de nuestro compañero reportero Luis Durón a los pensionados y jubilados, porque ahora resulta que hay otra banda diferente que se hace pasar por parte de la estructura administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Llama haciéndose pasar por empleados del Seguro Social, obtiene los datos de pensionados y jubilados y después viene el gran problema, les saquean sus cuentas, les hacen cargos en sus tarjetas de crédito o de débito. Vamos con Luis Durón, quien nos tiene la advertencia. Es bien importante que la tome usted en serio. Con la pandemia del coronavirus, los delincuentes aprovecharon que las personas están en casa para cambiar sus formas de operación y ahora lo hacen a través de las redes sociales y llamadas telefónicas, utilizando el nombre de instituciones públicas para extorsionar. Primero se hacían llamadas a los beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar. Después surgió una nueva modalidad de fraude y extorsión a nombre de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora los delincuentes se hacen pasar por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social para robar datos personales y con ellos extorsionar a los pensionados. En una publicación hecha a través de la página de Facebook del IMSS, se dio a conocer que hay personas que están realizando llamadas a nombre del instituto para solicitar datos personales sobre las personas pensionadas. El IMSS informó que estas llamadas son falsas y que los delincuentes pretenden utilizar dicha información para saquear las cuentas de los derechohabientes pensionados. Personal de la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado exhortó a las víctimas a que denuncien ante el Ministerio Público cualquier intento de extorsión para que ellos puedan investigar y dar con los responsables. Yo lo que recomiendo y les digo a la gente es que no tengan miedo a denunciar, estamos para apoyarlos y en caso de que se presente algo similar, marcarlo luego el 9 de 11 y nos van a canalizar ya sea con nosotros o con la mierda de secuestros del Estado. El funcionario expresó que lo que se debe hacer en primera instancia es colgar la llamada y denunciarla al 911 de inmediato, no proporcionar ningún dato personal y no caer en pánico. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Luis Durón.